Bueno, vamos a preguntarle y conocer, ¿cuál es su nombre? Brenda Carmona Brenda Carmona, ¿de dónde nos visitas Brenda? De México, de EF ¿A qué categoría vas a llegar? A Juvenil Juvenil, y la pregunta obligada, ¿cómo te sientes Brenda? Me siento muy contenta, muy feliz, muy bien y pues un poco nerviosa Es la primera vez, vamos a ver también, pero mira, es un evento que cobija a todos los competidores aquí Te va a sentir muy bien Me está comentando ella que tiene su entrenador, es un gran amigo mío ¿Cuál tiempo tienes que entrenar con él? Pues como dos meses y medio, aproximadamente dos meses ¿Y antes? Es que antes era deportista, pero era nadadora Nadabas nada más, ¿profesionalmente? Fui nadadora profesionalmente, lo presenté en el distrito, pero hace como cinco años aproximadamente Ah, pues qué bueno, pues mira, esperamos que ganes realmente Yo creo que sí tienes muchos elementos para poder ganar ¿Podemos saber tu edad? Sí, claro, 20 años ¿20 años? Apenas la pequeñita Yo creo que, de veras, deseamos que ganes este día, que te la pases muy bien, te diviertas realmente Y seguramente veremos en la revista también, ganándola Y levantamos la mano como una adivina ganadora aquí nada más De física y fitness, cosa solita, para ir nada más, la revista ¿10 años? Venga, model de la gente Model 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 Gracias.